Es que Cuba, esta pequeña isla, vuelve a hacer noticia por sus logros científicos. En medio del impacto de la COVID-19, con un bloqueo recrudecido y con una fuerte crisis económica, este país, mi país, se convertirá en la primera nación del mundo en vacunar al 100% de su población. Los números de la COVID-19 descienden y se inicia una campaña para aplicar una dosis de refuerzo con vacunas anticovid de producción nacional a toda la población. Mientras, las calles vuelven a la vida y se retoman actividades cotidianas. Unos 612.000 estudiantes de diferentes enseñanzas regresaron a las aulas tras la pausa impuesta por la epidemia durante el último año y medio. Sin embargo, cuando comienza una reapertura y se abre la isla a la nueva normalidad, permanecemos al acecho de quienes pretenden desestabilizar el sistema social cubano. Provocaciones, más un duro bloqueo que persiste bajo la administración de Joe Biden, también forman parte del escenario que se vive en esta Cuba. El objetivo no ha cambiado. Asfixiar la economía cubana y provocar sufrimientos a su población para que se revuelva en contra del gobierno revolucionario y, de paso, pagar a un grupito que no llena un archipiélago para promover un supuesto cambio social en la isla. En lo que el mundo atraviesa por una crisis internacional, desde el norte asignan millones de dólares para promocionar la subvención interna, llamando la desobediencia civil a la anarquía y el caos, con el único fin de acabar con el actual sistema político e instaurar uno que responda a sus únicos intereses. Pero Cuba no está sola. Otra vez, un grupo de personalidades del mundo reconocen la valía y el esfuerzo de este terruño y alzan sus voces en contra del bloqueo y a favor del cese de las tentativas desestabilizadoras en una nación que desde hace 62 años es libre y soberana. Ignacio Ramonet, Atilio Borón, Dilma Rousseff, Rafael Correa encabezan una lista de más de 200 personas que en escenarios internacionales también deciden ponerle corazón a esta Cuba. Yanelis Pereira García, Notizur. Guadalpade Guadalpade